La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Ya la doy pa? Recibo que edito curioso No pude Es que antes la daba bien suave ¿Qué dirá la gente que escucha la llamada? Pues que está loco ¿Qué va a decir? Está bien ¿Sabe?